Recuérdame Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que lograr Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella no sé triste canto te acompañará Aunque en mis brazos se sientes Recuérdame Recuérdame Aunque tengo aquí mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que lograr Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella no sé triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos se sientes Recuérdame Reguérjame Recuérdame